Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Queremos adorar a Dios, queremos adorar al Señor, aleluya. Y adorando a Jesús, merecedor de gloria y honra a Él, mi Dios, aleluya. Derrama, siga derramando del cielo, aleluya. Esa gracia y ese fuego que nos toca, aleluya. Gracias a Jesús. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte. Yo te pido que derrames del cielo, lluvia de gracia, lluvia de fuego. Hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí a exaltarte. Hemos venido aquí a adorarte. Hemos venido aquí a adorarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si Dios ha sido bueno, levante la mano derecha, si Dios ha sido bueno conmigo. Lele a la mano al que está al lado, suyo y dile, Dios ha sido bueno conmigo. ¡Váganse a vosotros! Lele a la mano y dile, Dios ha sido bueno conmigo. Todo aquel que Dios ha sido bueno, levante esa mano derecha, diga Dios, Dios ha sido bueno conmigo. Gracias con todos losIsnFios . Respondeo con el nombre del normal Borja Pizarra, por la gracias de Dios... Estamos pastorionando...